Es mi sueño, don William, es mi sueño. Yo sé que yo ya voy bajo la cuesta, obvio, pero aún me quedan ganas para dejarle un legado a Cartago, aún me quedan ganas de seguir luchando y llegar a cristalizar este sueño de que Cartago no tenga un animal más en las calles. Así se refiere Rosita Pino, la presidenta de la Asociación Defensora de Animales ADA Cartago, sobre el sueño que siempre ha tenido desde que voluntariamente se puso al frente de la entidad, dotar a la ciudad de una clínica para animales. Inicialmente pensamos en hacer la clínica en el Faro, porque los espacios son mucho más grandes, pero pensamos que no era como lo más saludable para la asociación hacer la clínica allá, entonces decidimos pasar la otra cantidad de animales que tenemos en la parte de nuestro albergue, que es vivir solo un derecho. Ese albergue se trasladaría a todos los animales al Faro. Claro, obviamente vamos a implementar más perreras y vamos a ver qué hacemos, pero dejar esta de abajo totalmente vacía para la clínica. Señaló que ya están listos los diseños y habló sobre los beneficios que traerá para la ciudad. Ya tenemos todo el bosquejo hecho, o cómo se llama, no la maqueta, sino, si ya está totalmente hecho, donde van a ver, donde tienen una capacidad inclusive para dejar animales en observación o allí cuando están muy enfermos y la persona no se los puede llevar hospitalizados, van a quedar como hospitalizados. Eso es un servicio muy bueno para una persona que dice, bueno, ¿y yo qué hago con mi animalito? Está muy enfermo y yo no sé qué hacerle. Pues nosotros se lo vamos a tener allí, hasta que se lo entregamos cuando esté recuperado. Mire qué bien, qué bien esto para la comunidad, qué bueno para esta gente que ama a su animal. Aunque es una obra costosa y los recursos son escasos, dijo que no cesará en su empeño de entregarle este regalo a la ciudad. Pues hombre, de la mano de Dios, como siempre he estado 27 años, o hemos estado 27 años de la mano de Dios. Yo pienso que la comunidad va a responder. Yo pienso, don William, yo confío mucho en la comunidad, en la gente de buen corazón. Yo confío que habrán empresas que nos van a apoyar. Hay que darle los agradecimientos a papeles nacionales, que en momentos difíciles me han colaborado por intermedio de Luz Marina Montañez. Entonces yo pienso que a estas empresas así grandes no les va a quedar difícil decir, bueno, le voy a donar 2 mil o 3 mil ladrillos, que realmente son costos muy bajos y que lo pueden hacer. La persona que diga, voy a regalar un kilito o un kilo de chipa de hierro. Alguien que diga, bueno, yo voy a dar los 35 mil pesos para el bultico de cemento. Mire, siempre le enseñé a todos los que están conmigo de la asociación que muchos poquitos hacen un montón, don William.